Entre 25 y 35 mil quetzales estimaron el precio de cada vivienda, el precio mínimo para los damnificados por el terremoto. La evaluación la presentó la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. El gobierno está hablando de que solo la casa, asumiendo que el terreno está listo y todo, entre 25 y 35 mil quetzales. Ese es el costo que podrían tener las casas, que se construirán en los departamentos donde el terremoto causó el colapso de inmuebles. Así lo informó el presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda, quien aseguró que ya se estuvieron acercamientos con autoridades de gobierno. A través del Ministerio de Vivienda, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda se nos pidió apoyar, en dar nuestras impresiones sobre lo que podría ser una casa básica que pudiera resolver el problema de las casas caídas. El representante de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda dijo que las casas de 36 metros cuadrados que el gobierno de la República planea construir a las personas afectadas por el terremoto son de bloc, un techo de lámina, dos habitaciones y un baño con piso de cemento. Las viviendas también contarán con ambientes de sala y cocina. Nuestra impresión es que esa vivienda resuelve el problema. Ya discutía un poco internamente el gobierno la forma más adecuada de poder producir estas viviendas. Los expertos consideran que el proceso para edificar las casas debe ser de forma acelerada, en un lapso de un mes y medio o antes de que llegue el próximo invierno. Con imágenes de José Archila, Repórter Paro Noticiete, Cindy Martínez.